Hace tiempo que inspiraba este momento Las estrellas y la luna son testigos No te vayas por favor, quédate un poquito más Porque tú eres la razón de mi existir Si me dejas yo sin ti no sé vivir Y de pena muero si no estás aquí Soledad, soledad, no te vayas en mi vida Soledad, soledad, tu canción hecha poesía Soledad Hace tiempo que inspiraba este momento Las estrellas y la luna son testigos No te vayas por favor, quédate un poquito más Porque tú eres la razón de mi existir Si me dejas yo sin ti no sé vivir Y de pena muero si no estás aquí Soledad, soledad, no te vayas en mi vida Soledad, soledad, tu canción hecha poesía Soledad Soledad, 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 no te vayas en mi vida Soledad 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 Gracias.